¿Qué pex banda o tú quera? ¿Cómo están? Y esta vez les triago la segunda parte de las peleas épicas del anime, y en esta ocasión no estoy, porque me acompaña Lain, ¿cómo estás Lain? Hola Oren, ¿cómo estás? Pues yo estoy bien, y esta ocasión y en otras ocasiones te acompañaré en hacer un videoblog de algún tema, específico. Así es Lain, pero antes de empezar elegimos algunas peleas épicas de algunos anime que son clásicos. Y no solo es eso, porque también peleas de algunos anime nuevos, que están pasando ahora y que volvieron clásicos del público, Otaku y Friki, llamó mucho la atención de varios, en el mundo. Pues estas peleas son épicas, de algunos de nuestra generación recuerda. El motivo al cual vemos y después repetimos al ver cada vez los anime de cada pelea, es porque marcaron era, no solo los que ven el anime, sino el mundo entero. En algunos países, no pasan estos anime, y además ahora en día aunque el mundo tenga internet. La mayoría de estos anime son bloqueados, en varios países, y es que de aquí modificamos y escogimos estas peleas épicas, no es así Oren. Así es Lain, y con esta explicación, empezamos. Zoits fue anime, que pocos recuerdan, pero Marco era, incluso se recuerda a las peleas épicas donde Van y Fine viajan van en cada aventura, encontrando su destino en cada desafío, de inicio a fin, pelea épica. ¡Cree en mí y en mi fuerza! Black Cat, un anime donde el personaje trae en cambio a su camino por una chica, y decide vivir por el bien y no por el mal, pero Sombras lo persigue en el pasado pero esta batalla épica, no lo olvida y desde cambia, para hacerlo correcto. ¡Tonome! 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 Yu Yu Yakuza un anime clásico de los 90, de sediente de lo mazoku era el poder a vencer, épico en las peleas del anime. ¡Nunca me podrá vencer alguien como todo! Guns, uno de los momentos de los personajes principales, Kato, pierde el miedo y muere por alguien más. ¡Come! ¡Ah! ¡No hay tiempo, Tsunori! ¡Mesús! ¡Aaah! ¡Kaikamara! ¡Nichi! Shinheki no Kyojin, Eren y Annie son los personajes épicos, de un anime que Marco era. ¡Miren Iki, un anime gore!, pero a su vez de peleas donde Juno Gasa y pelea, de inicio a fin y al final puede que nunca perdió. ¡Eyzin, ser inmortal es solo el principio del fin a morir! Cámara Banda Otukera, estos son las peleas épicas del anime Si faltó una pelea importante, comenta, porque la próxima vez, épicas peleas, volverán, soy Lain Y yo Oren, nos veremos pronto, chao Se cuidan, nos vemos ¡Gracias!